...de que Alternativa Federal es un proyecto potente, ratifica otra presunción que teníamos que el kirchnerismo duro tiene 25 o 26 puntos y ese es su promedio nacional, porque la candidatura de Rioseco estaba claramente identificada y tenía un perfil muy similar a lo que es el kirchnerismo como una fuerza de centro izquierda en la Argentina y ratifica que podemos ser gobierno y que en el mecanismo, digamos, de las PASO, de las primarias, Alternativa Federal tiene que elegir los mejores candidatos para competir en octubre. Y esto es lo que conversé hoy con el gobernador Echaretti, esto es lo que vengo hablando también y fue lo que modeló nuestro origen cuando nos sentamos junto a Juan Manuel Urtubey, junto a Sergio Massa y Juan Echaretti en la ciudad de Buenos Aires donde definimos este mecanismo que las primarias nos iba a dar más potencia, nos iba a legitimar las candidaturas, así que bueno, me parece que hay que persistir en este camino. ¿Qué rol cumple Echaretti en esta alternativa? Es una figura central y es un hombre con un liderazgo impresionante en la provincia de Córdoba, es una figura que tiene indudablemente una gran gravitación y que seguramente después de la elección en Córdoba su gravitación va a aumentar en términos de la decisión y decisiones que tengamos que tomar en la alternativa federal. ¿Urtubey puede ser el claro candidato, digamos, de la alternativa? Urtubey es uno de los candidatos, también Sergio Massa, también está Roberto Alabaña y también el que habla es candidato a presidente, así que vamos a definirlo en el proceso de primarias abiertas. Bien, en cuanto a las elecciones que se aproximan aquí, ¿cómo lo ve? Lo veo con grandes posibilidades porque reitero, me parece que hay un rechazo a las políticas económicas del gobierno actual y también hay una gran negativa a volver para atrás en la Argentina, así que si construimos un proyecto político creíble con un programa económico inteligente, con una visión de capitalismo moderno, saliendo del populismo estúpido, saliendo de consignas que no son realistas, yo creo que la Argentina nos va a acompañar.